Alonso Farley Mientras los demonios suben Garces Mientras los demonios suben Los ángeles bajan Bocinas que buffen pa que ven que se rajan Mami toma esta bomba Quiero roberto con comba Tenemos homies que te dejan sin zapatos en la jungla de Mowgli Y aquí su novia bailando esta barra Se siente dueña coyote ugly Mientras los demonios suben Los ángeles bajan Bocinas que buffen pa que ven que se rajan Mami toma esta bomba Tiro roberto con comba Tenemos homies que te dejan sin zapatos en la jungla de Mowgli Y aquí su novia bailando esta barra Se siente dueña coyote ugly Mientras los demonios suben Los ángeles bajan Bocinas que buffen pa que ven que se rajan Mami toma esta bomba Tiro roberto con comba Intelectuales al colegio quiero guarros y guarras Perreo de la cárcel esto es reggaeton con barras El chido de sus dudes alardeando de sus nuts Yo me como todo el pastel mientras ella me grita Bruce y no Cruces por mi camino Solo menores de 30 Puro colágeno Luce siempre mi suaja Hasta arriba anda mi gang Somos reyes de Tex Mex Biri Biri Gang Bang Mil morritas Hello Kitty Pura ternura Del perreo al colegio como lo hacen las duras Yo le digo chaparra Ninguna esta a su altura Le gustan las estrellas y me apodan satura Tenemos homies que te dejan sin zapatos en la jungla de Mowgli Y aquí su novia bailando esta barra se siente dueña el coyote ugly Mientras los demonios suben los ángeles bajan Bucinas que buffen pa que ven que se rajan Mami toma esta bomba Tiro roberto con comba Y aquí su novia bailando esta barra se siente dueña el coyote ugly Mientras los demonios suben los ángeles bajan Bucinas que buffen pa que ven que se rajan Mami toma esta bomba Tiro roberto con comba Con los hoyos en la cara como la máscara dos Mighty Dux Esto aca se viene agarra caliente como en el reggae rush Listo pa'l fair play y es que no la crea Le pongo mis bolas y en sus manos se siente dueña el coyote ugly Tiene el culo duro no hay que retocarlo Diseñada como el musculo pa' reventarlo Le fascina esta voz como de marlombrando Y como me esta alumbrando cuando el beat esta sonando Como el arma de Rambo hasta parece mambo Un baile en el pambo con la bola tango Y la boina cango Let's get it to rumbo Ella nació del fango como la flor del odio Eso me vuelve ro Tenemos homies que te dejan sin zapatos en la jungla de Mowgli Y aquí su novia bailando esta barra se siente dueña el coyote ugly Mientras los demonios suben Los ángeles bajan Bocinas que buffen pa' que ven que se rajan Mami toma esta bomba Tiene el roberto con bomba Tenemos homies que te dejan sin zapatos en la jungla de Mowgli Y aquí su novia bailando esta barra se siente dueña el coyote ugly Mientras los demonios suben Los ángeles bajan Bocinas que buffen pa' que ven que se rajan Mami toma esta bomba Tiene el roberto con bomba Ah Tenemos homies que te dejan sin zapatos en la jungla de Mowgli Y aquí su novia bailando esta barra se siente dueña el coyote ugly Mientras los demonios suben Los ángeles bajan Bocinas que buffen pa' que ven que se rajan Mami toma esta bomba Tiene el roberto con bomba Mami toma esta bomba Tiene el roberto con bomba Tiene el roberto con bomba